¿Cómo se encuentra el equipo después de la victoria, que seguramente fue un revolucionario anímico positivo, después del incierto inicio? Pues, genera un poco más de tranquilidad trabajar durante la semana, genera un mejor ambiente de lo que se vivió la última semana, pero también sabes que tienes que trabajar mucho mejor, porque fue un buen partido para nosotros, pero obviamente tenemos muchísimas cosas que mejorar, estamos lejos de decir que el partido con Durazo fue un partido perfecto, entonces tenemos que seguir trabajando, trabajar muy fuerte, obviamente enfrentamos a un equipo muy complicado como uno de los Santos, así que con toda la intención de ir a sacar a Torrenos tres puntos, eso sí. ¿Precisamente en qué aspectos cuidar? Quizás parecen paralelos los inicios con Santos, pero imagino que además de la plaza que es complicada, este mismo hambre lo va a servir aún más, ¿no? Sí, 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 lo platicábamos, que es el momento de darle la vuelta a esto, si logramos sacar un buen resultado de Torreón, la situación cambia completamente para el club, entonces sabemos que es difícil, Santos es un equipo que juega bastante bien en el contragolpe, tiene jugadores bastante habilidosos en la zona ofensiva, que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos más que claro que lo más importante es ir a contener el arco nuestro, a tener el cero atrás y aprovechar las oportunidades, eso es más que claro, ¿no? Entonces, trabajar bien, trabajar a conciencia de que nos faltan cosas por mejorar, pero que nos estamos acercando cada día más a lo que quiere Víctor Manuel y lo que queremos nosotros como equipo, así que tranquilos, pero con ganas y hambre de ir a sacar los tres puntos, eso sí. ¿Y qué significó para ti tu reaparición y el gol que hiciste? Pues, la verdad es que el gol fue como el pilón, ¿no? Es algo que no te esperas, que sucede y estás muy contento, pero volver a las canchas fue algo muy emocionante para mí, ¿no? Digo, tuve la fortuna de tener una gran noticia antes de volver a las canchas, que fue saber que iba a ser papá, pero antes de eso, yo creo que el volver a la cancha es algo que se asemeja, ¿no?, a la felicidad que puedo sentir yo como persona, porque es lo que me gusta hacer, entonces, volver a las canchas, el sentir otra vez ese ambiente dentro del terreno de juego, es algo que no lo puedo explicar porque me genera mucha felicidad a mí, a los que me rodean, así que estoy muy contento de volver, soy contento de volver a pisar la cancha después de seis meses, la verdad es que no lo pasé nada bien. Fue, quería celebrar un poco a lo Cam Newton, pero me lo cortó Miguel, se me aventó encima, ya no me dio tiempo, después, bueno, con Fierrito, que me está enseñando según él a jugar golf, así que, ya sabes, chistes locales. Ya sabes cómo estás en el principio de la división deportiva, físicamente, ¿cómo te encuentras, ya cómo va la evolución de la rodilla de la edición? ¿Cómo te sentís en el terreno de juego? Me sentí, me sentí bien, ¿no? Sé que estoy todavía en ese proceso, en ese camino de llegar al nivel óptimo en el que quisiera estar. La rodilla, la verdad es que la sentí bastante bien, sin ninguna complicación, sin ningún problema, ningún dolor. Todavía en alguna que otra jugada que me sentí un poco a destiempo, pero creo que normal, ¿no? Después de seis meses, volver a un partido oficial, bueno, siempre es diferente a entrenar al máximo o a entrenar un partido, bueno, siempre entrar a la cancha y jugar un partido oficial siempre cambia. Entonces, estoy en ese proceso, creo que cada día me siento mejor, cada día trabajo para volver a jugar el fin de semana y estar lo más óptimo posible para el equipo que pueda ayudarme a mí y pueda ayudar a todos los compañeros. Se viene Santos, que fue el rival que jugaste tu último partido, ¿qué te representa? Que bueno, que el segundo encuentro que regrese las canchas vas a enfrentar a Santos ahora en torneo. Pues, para mí volver a enfrentar a Santos es la revancha de la final, ¿no? Porque no había podido jugar contra ellos, entonces, este partido para mí es ganar o ganar, es algo que lo tengo dentro, que quisiera que no se viera como revancha, ¿no? Pero bueno, para mí lo veo de esa manera, trataré de hacerlo de la mejor manera posible si me toca parecer. Y bueno, digo, contento de volver a jugar otros 90 minutos, de seguir sumando minutos en la cancha, de seguir cogiendo ritmo para estar y ayudar mucho a mi equipo en lo que se requiera. ¿Todavía tienes en la cabeza ese 5-0 que sufrieron allá en la cancha final? La verdad es que sí, tengo ese recuerdo. Y hace poco alguien me tuiteó por ahí la jugada de la atajada de Marchesin, que le comentaba que era la atajada del campeonato. Y lo tengo muy presente, porque como dices, fue el último partido que jugué en el torneo, bueno, contra ellos. Sí que está muy presente en mí que nos sacaron una final y espero que, aunque no será lo mismo, poder arrebatarles 3 puntos. ¿Qué crees que considera Greta lo que deba hacer dentro de la cancha por poder vencer a Santos? Un equipo que, si bien hacía mucho tiempo que no ganaba en casa, este torneo ya llegó 2 derrotas, 2 victorias consecutivas. Yo creo que, sobre todo el orden, es un equipo que logra desordenar a los rivales. Entonces, creo que hay que mantener mucho el orden y sacarle la pelota. Sacarle la pelota porque les gusta tener la pelota, les gusta tener el balón. Los jugadores en ofensiva les gusta buscar el arco, siempre buscan encarar, siempre buscan jugarte el mano a mano. Entonces, creo que va a ser muy importante quitarles la pelota y mantener el orden. Eso será vital para nosotros, para poder conseguir el triunfo. ¿Qué cosas modificaron? ¿Qué errores dejaron de cometer para que ahora su turno no sucediera como lo tenía planteado? Yo creo que el orden que mantuvimos quizá con Dorados fue muy importante. La verdad es que también tenemos claro que ni Pachuca ni Atlas fueron equipos que pasaran totalmente por encima sobre nosotros. Si bien no fueron buenos partidos para nosotros, tampoco fueron equipos que nos hicieran ver muy mal. Entonces, creo que logramos corregir ese tipo de acciones, estar bien parados, nunca dejar libres esos espacios que podría aprovechar Dorados. Así que eso es lo que tenemos claro, que tiene que ser durante todo el torneo. Siempre cerrar bien el arco, siempre tener una línea defensiva bien parada, bien ordenada. Y después, bueno, las oportunidades al frente creo que siempre se van a presentar. Es muy raro el partido en el que no se te presenta una, dos, tres ocasiones de gol. Y que tenemos que ser finos también al frente, ¿no? Tener la oportunidad de concretar y lograr hacerlo para poder conseguir siempre el triunfo. Santos, que ha tenido un buen inicio del torneo, ¿sí será una verdadera prueba para que el torneo? Para nosotros cada fin de semana es una verdadera prueba. Por el equipo contra el que juegas y en lo personal. Porque no puedes bajar del partido que hiciste una semana anterior. Entonces, tienes que cada semana ir mejorando, cada semana sentirte mejor, cada semana hacerlo de mejor manera. Y es obvio que cada equipo te va a enfrentar de distinta manera, ¿no? Cada equipo se para distinto, cada equipo juega distinto. Entonces, lo que principalmente tienes que enfocarte y lo que hacemos es en lo nuestro, mejorar en lo nuestro. Y obviamente, a raíz de eso, a partir de ahí, encontrar las fuerzas y habilidades de cada equipo. Yacer, la crítica en torno a la victoria de Gallos se fundamentaba si verdaderamente dorados por los números que presenta en la Liga MX es un verdadero sinodal, es un verdadero parámetro para Gallos. ¿Tú cómo lo consideras? Mira, tiene jugadores de bastante calidad. Uno dentro de la cancha, ojalá pudiera decir, ah, qué a gusto, no es un partido papita, es un partido fácil. Pues entonces, ahí me la llevo, ¿no? No, no, los partidos se tienen que jugar. Si el rival es más o menos complicado uno que otro, lo tienes que demostrar dentro de la cancha. Entonces, nosotros, sea el rival que haya sido, nosotros demostramos que queríamos ganar ese partido, lo ganamos de buena manera. Entonces, en nuestras piernas, en nuestro ser está el demostrar que tu equipo es mejor que el otro. Y si el equipo contrario hace o deja de hacer, bueno, no tiene que importar que a ti, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros. Nosotros en la cancha, como lo decía, hacemos lo nuestro. Nosotros trabajamos para Gallos y para sacar los tres puntos, sea quien sea quien esté dentro. Sea Dorado, sea América, sea Chivas, el que esté frente a nosotros, tenemos que ganar, sea como sea. Y eso es lo que tenemos que tener claro como equipo. Si queremos ganar, si queremos calificar, aspirar a un campeonato, el que esté enfrente, sea Washington, sea el que sea, tienes que ir a ganar. Tenga los puntos que tenga en la tabla. Y sobre todo en un torneo mexicano que los equipos son muy parejos. La verdad es que Dorado se plantó bien. Nos hizo dos, tres jugadas de peligro. Que quizá se le subestima a Dorados. Pero yo creo que es un buen equipo que quizá no tiene la puntería adecuada o quizá no está pasando por un buen momento. Pero a mi entender, el fútbol creo que es un equipo que no juega malo. Ya se lo adoro, nada me voy a hacer. Precisamente, más allá de la situación de Gallos, ¿qué te ha parecido estos primeros 270 minutos del clausurio 2016 en general? Conozco a los famosos grandes. Es un torneo muy parejo. Para mí es un torneo que afortunadamente puedes pararte en cualquier cancha y hacer un buen partido, sacar puntos de cualquier cancha. Hay equipos más complicados que otros, pero son muy parejos. Yo creo que no es un torneo que se note mucha diferencia entre el primero y el último lugar. Quizá en la tabla los puntos sean o hablen de manera distinta, pero sabemos que un último lugar contra un primero cualquier cosa puede pasar. No le pones tan seguro la palomita en la quiniela al primer lugar. Creo que mantienes tus dudas. Y eso genera que como equipo, como jugador, vayas a cualquier cancha y lo dejes todo, te esfuerces al máximo. Creo que eso es muy importante para una liga que trata de mantener un buen nivel. Que tus 18 equipos, ya depende de cómo veas tú el vaso, si medio lleno o medio vacío, que tus 18 equipos mantengan un nivel muy parecido, creo que le da un atractivo distinto a la liga. Por último, Vicky. Yacet, tu labor fue destacada esta jornada pasada y me imagino que si vas sumando buenas jornadas, ¿se va haciendo más firme el sueño de jugar a la Comisión Mexicana? Sí, sí, sí. Siempre, el sueño siempre va a estar, ¿no? Obviamente que lo que yo hago y lo que trabajo cada día es por el bien de Gallos. Es por el bien de mi persona, por el bien del equipo, por el ayudar a que este equipo sobresalga dentro del fútbol mexicano. Y si el premio por eso es conseguir un llamado o tener un llamado a la selección, será obviamente bienvenido y el más feliz de todos creo que seré yo. Y al lado mío serán mis compañeros, no estarán igual de contentos. Pero la verdad es que siempre trabajo para que Gallos esté, por sobre todas las cosas, en el fútbol. Trate de mejorar, crecer con esta institución, crecer en este fútbol mexicano. Y si, como te digo, si Gallos logra mantenerse siempre en los primeros lugares, bueno, los llamados quizá serán más recurrentes y podrás estar peleando un puesto en la selección. Pero hoy en día tengo claro que si quiero volver allá, tengo que hacerlo bien en mi club, tengo que hacerlo bien día a día para que Gallos vuelva a estar en los lugares que se merecen. ¿Qué hacer es como muy repetitivo cada vez más el tema de la PITRAX? Si se cuestiona el asunto de sus decisiones, ¿ya es necesario el asunto de la tecnología? Bueno, yo creo que pasa como muchas cosas en el fútbol mexicano, ¿no? Es, dependiendo como lo veas, muchos hablan de que se pierde la pureza del deporte si metes tecnología, ¿no? Pero si es por el bien del fútbol, si es por el bien del arbitraje, porque al final yo creo que los que menos quieren recibir críticas son los mismos árbitros, ¿no? Yo creo que a ellos no les gusta irse a su casa y escuchar que en todos los medios los están atacando, los están reventando, porque igual a uno como futbolista no le gusta irse a su casa y saber que todo el fútbol mexicano te está reventando. Entonces yo creo que los árbitros serán los más adecuados en hablar en este tipo de situaciones. Ellos sabrán si necesitan ayuda o no necesitan. Yo creo que como jugador esperas que cada partido se trabaje el arbitraje de la mejor manera y en beneficio a todos, que sea un árbitro justo, que sea un árbitro que no perjudica a ningún equipo. Sabemos que se pueden equivocar como siempre, pero yo creo que los más aptos para hablar de este tema serían los mismos árbitros que serán ellos los que sabrán si necesitan ayuda de tecnología o no. Porque como jugador es muy fácil decir, juzgar, criticar a un árbitro, pero no sabemos hasta dónde pueden estar sus limitaciones o hasta dónde pueden llegar las virtudes que puedan tener. Entonces quizá ellos sean los más aptos para decir, ¿sabes qué? Necesitamos tecnología que nos ayude, quizá meter los dos árbitros que tienen en la Champions, quizá ese tipo de apoyo, quizá les puede venir bien a ellos y por ende ha dado esto de una liga más justa. Gracias. 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 Gracias.